Vecinos de los Reyes La Paz, inconformes porque Morena sigue ignorando sus peticiones, marcharon al Palacio Municipal para exigirle soluciones a la edil Feliciana Olga Medina. Las demandas principales son más seguridad, obras y servicios básicos para beneficiar diferentes comunidades de la localidad. Esta presidenta perdió la oportunidad de transformar al municipio, de ser verdaderamente un espacio para un gobierno que pudiera hacer mejor las cosas. Y por eso estamos nosotros aquí. Se manifestaron estudiantes de escuelas preparatorias oficiales de los Reyes La Paz y representaciones de vecinos de varias colonias. Entre ellas, la zona de San Isidro, Lomas de San Sebastián, El Salado, La Magdalena, Tepozanes, San Sebastián, entre otras. Si la alcaldesa nuevamente ignora la movilización, los vecinos de los Reyes La Paz programarán un plantón permanente en el ayuntamiento hasta que se solucionen todas sus demandas. Informo para ATV, Silvia Guerra. Gracias. 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 Gracias.